Panavision es televisión hecha pasión y por supuesto no podíamos perdernos el estreno y la fiesta de lanzamiento de Models and Rock, modelos no convencionales, un reality show que no podrás perderte por el canal Plus de Inter. Nos ha hablado de un super evento y vemos toda una estética, todo un concepto y tú eres una de las mentes creadoras de Models and Rock, cuéntanos que van a ver todas las gentes en el canal Plus. Bueno, sí, esto es un poquito un concepto, digamos innovador, super innovador, manteniendo el formato de reality show, pero quisimos hacer algo con modelos, pero que no fuesen modelos comunes, que fuesen modelos fuera de lo convencional, entonces tenemos chicas super tatuadas, tenemos chicas con piercings, tenemos chicas con crestas, chicas con el pelo azul, chicas con el pelo rojo, ya las van a empezar a ver que ya están llegando por ahí. Así es Luis, tú eres un icono de la escena del rock de Caracas y a estas chicas obviamente les quieres proyectar a esta escena del rock, ¿a dónde van estas chicas que ganan después de este concurso? Bueno, no te puedo decir a dónde van. ¿Cuál sería la proyección? No, no, realmente el objetivo es poderlas involucrar un poquito en lo que es el mundo del modelaje profesional, ¿no? Ellas, como son chicas muy guapas, pero de repente no tienen el conocimiento, ¿no? De cómo desarrollarse como unos modelos profesionales, entonces cada semana nosotros invitamos a modelos profesionales, invitamos a diseñadores de moda muy conocidos y entonces ellos le dan los tips como para que ellas puedan empezar a desarrollarse y a crecer dentro del mundo del modelaje. Ya me contaron por ahí que son malportadas y tremendísimas y yo me imagino que contigo allí, que yo no quiero que tú le hagas la oreja, yo creo que tú metes el dedito en la llaga para que se partan pegados. La verdad que es que, ¿sabes? Cuando las cosas se hacen bien, es perfecto. Cuando no las hacen bien, me pongo de mal humor y tú me conoces cuando me pongo bravo. Las expectativas es lograr conseguir a una chica que tenga una condición camaleónica. Una modelo alternativa no solamente es una chica llena de tatuajes que me dé rock, porque al final eso es más de lo mismo, sino una chica tatuada que sea capaz de darme top, una chica que tenga nada de tatú que me dé rock. Entonces, tener esa condición de versatilidad dentro de una modelo que no entre dentro de los cánones establecidos ya previamente es algo que nos tiene seducidos y por eso vamos a compartir este reality show con ustedes. Carolina Hernández, una de nuestras consentidas de Panavision en este reality show. Cuéntanos, Carolina, ¿qué hace una mujer de medios en un concurso reality show de modelos alternativos? Bueno, como lo dijiste, hay que tener muchísima actitud para ser una modelo alternativa. No cualquiera puede ser una modelo alternativa. Tienes que tener mucha personalidad y eso es lo que hay en esta noche. Chicas con muchísima actitud y mucha personalidad. No, nada más personalidad y actitud. Hay que ver el cuerpo que se gasta nuestra Carolina, si no lo han podido ver. Además, subo un poquito, David, subo un poquito. La sonrisa, el cabello, además de la personalidad, como tú también lo dijiste, ese algo más. Hay chicas que ya han abandonado el concurso hasta lecturas del programa. Tú te has mantenido. Cuéntanos, ¿cuál es esa clave o cuál es ese plus que debe tener una chica para mantenerse en un programa como este? Bueno, el programa consista básicamente, como ya te lo dije anteriormente, en mostrar toda la actitud que tienes. O sea, hay que romper ese parámetro que tiene una modelo convencional. Eso sí, sin descuidar la figura, sin descuidar esos toques que te dan la presencia de una chica o de San Romero. Para la visión, esta pasión te llevó esta noche chicas no convencionales. Una estética totalmente diferente y el estreno de un reality show que no podrás despegar de tu pantalla. Models and Rock por el Canal Plus de Inter.